Saludos a todos y bienvenidos a Chutacupas, yo soy Esteban, yo soy Asa, y hoy les traemos el primer episodio de un nuevo programa, se llama Scout Report, y está inspirado en el segmento del prospecto de la semana que hacíamos en Matando Fiebre, para los que hayan visto nuestro programa antes. Esta vez estamos tratando de buscar esos nuevos juegos que a veces pasan desapercibidos, porque incluso los juegos AAA son tantos los que se estrenan que uno ni se entera, sino que tienes que estar constantemente leyendo blogs, buscando noticias para realmente enterarte, entonces imagínense los juegos indie, los juegos pequeños, esos son los que queremos encontrar para ustedes, para que no se les pasen ninguno de esos diamantes en bruto, como decían en Aladín, aquí vamos a traerles para el primer episodio un juego indie hecho por un developer en Turquía, que se llama Morse, aparentemente super fanático de Mario, como todo, y hizo su propia versión de Mario, que se llama Super Mario Flashback, este juego se ve que toma un poco de cada uno de los estilos de Mario, durante los años, durante su evolución, aquí vemos que prefirió irse con una estética similar a la era de Super Nintendo, en Super Mario World, pero que le incluye movimientos del juego que Mario va a tener mucho más adelante, por ejemplo en Mario Galaxy, según el tipo de salto, la forma de correr, es decir, le va a incluir mechanics de todos los tipos de juegos de Mario, pero la estética de Super Nintendo, bueno, siguen, dirán, como es que no le han tumbado esto a este señor, todavía no sabemos, al parecer simplemente él estableció que esta creación no era con fines de lucro, es decir, es un fan game totalmente, no está teniendo ni un centavo con esto, y lo hace por la pasión de crear un nuevo Mario, pues simplemente para, y me imagino que también para engordar su currículo, para que luego lo contraten y haga otro tipo de juegos. Tremendo juego que pone ahí. Sí, él ha hecho otras creaciones también, sobre todo en este campo, en el campo de fan-made, por ejemplo, ha hecho niveles y demás en Mega Man Maker, que es otro juego gratuito, que esa es la otra, bueno, este juego se puede descargar en cualquier momento, pues es totalmente gratis, como estábamos diciendo. A primera vista, me gustó muchísimo, yo lo encontré por Twitter, y inmediatamente quise probarlo y no me arrepentí, de verdad que es súper divertido, él llega a capturar la esencia de lo que es un buen Mario Sidecroller, un Mario 2D con todas las de la ley, él le puso unas buenas mecánicas de salto, el control responde bien, a veces se siente un poco lento, en el sentido de que salta como en cámara lenta, pero eso yo creo que va más unido a cómo se sentía el primer Mario, al Mario de Nintendo, que normalmente era así, que él saltaba lento, ¿no? Esas son las únicas cosas, y a veces, claro, que a mí también pasa incluso en los Mario normales, pues en los Mario de Nintendo, que cuando uno va corriendo cerca de un borde, a veces simplemente la animación se come, se comen los controles, cuando le das a saltar, no salta, y sigues patinando y te caes, ¿no? Pero son detallitos, pues, porque en general está muy bien hecha, me gustó bastante la recreación, se siente como si hubiese salido realmente este juego alguna vez en Super Nintendo o en Game Boy Advance. Una de las cosas que me gustó del juego fueron los power-ups, que se nota, por ejemplo, cuando uno agarra la flor, cuando le pega a los enemigos, ya no simplemente salen volando y tal, sino que se le cambia el aspecto, se ven así todos quemados, y las plantas se vuelen en puras hojas, o sea, se siente así como la intensidad del poder. ¿Qué pasa? Ya no solamente mata a los Toads que transformaron en ladrillos, sino que hace parrilla con los demás. Sí, tiene bastantes detalles extra, porque uno lo nota, ¿no? En la parte visual es muy llamativo, sobre todo porque le saca el jugo a las nuevas tecnologías. Uno ve que, obviamente, él trata de pegarse a lo que era, a lo clásico, en cuanto a incluirle también el parallax, al tipo de animaciones, y además de eso, pues, le pone esas cosas que tú dices, ese toque extra, pues, esas cosas que antes era más difícil hacer, como ponerle esas extra animaciones para darle expresión, para darle más estilo. En las partes de animación de los juegos 2D, en la era de 16 bits y de 8 bits, se hablaba más de lo que era la keyframe animation, que un keyframe, básicamente, si nosotros vemos una animación que no es más que una seguidilla de imágenes que simulan movimiento, la keyframe sería los movimientos, o mejor dicho, las imágenes que representan lo clave que le da la característica a un movimiento, es decir, esas partes donde uno paralizaría a la persona moviéndose, y que marca, pues, alguna fase de su movimiento, es decir, cuando, si está caminando, un keyframe puede ser cuando el pie derecho va en la parte más hacia adelante, el otro keyframe, cuando las dos piernas están unas al lado de la otra, para simbolizar transición, y después el otro keyframe, cuando la pierna izquierda está adelante y la derecha hacia atrás. Entonces, así era como se animaba antes, por ejemplo, Mega Man era 3 frames, nada más para correr, pierna derecha adelante, pierna junta, pierna izquierda atrás, y pierna izquierda adelante, y ya está. No se notaba. Sí, exacto, le da un estilo que ahora consideramos clásico. Entonces, este juego también tiene más o menos ese estilo de keyframe animation, pero notamos que le mete un poquito más, ¿no? Ya son, yo creo que para correr o saltar deben ser como 6, una cosa así, 6, 5 frames por cada movimiento, y eso le da como una fluidez extra, y le da más personalidad porque le puede poner más expresiones a la cara, más sentido de movimiento, que se le mueva más el sombrero cuando esté saltando, cuando esté corriendo, cosas que a uno le interesa aprender, sobre todo cuando le gusta ver el trasfondo, ¿no? Es que uno también podría replicar si quiere hacer juegos por su cuenta. Hablando todavía de la parte de estética, los fondos son muy bonitos, están muy bien hechos, porque tiene parallax, pero tiene un parallax más complejo, son varias capas de parallax, y aparte de eso, le añade animaciones a las nubes y cosas además en el frente, es decir, no solo tiene parallax en el fondo, sino en el front, en la parte de adelante, pues. Y usa transparencia, ¿no? Usa imágenes con transparencia. Correcto, por eso está hecho de una forma muy meticulosa y siempre apegándose a la estética de Mario, es decir, si él le pone números de score, le pone las barras de vida o enemigos, todo lo hace, claro, dándole un giro propio para que no sea un copyright, sino que él se nota que hizo los sprites, son todos sprites nuevos, aquí yo no veo nada sacado de algún otro juego, sino que él los vio y luego hizo su propia versión, sin alejarse mucho del original, es decir, se sigue notando que es Mario, pero es otro estilo de Mario, que ya ustedes se habrán dado cuenta, pues es un Mario distinto a los demás, tal vez sea un estilo que se parezca más a los Mario que salen en los RPG, que salen en DS, por ejemplo, en las aventuras de Mario y Luigi, o ese estilo, pues, que uno ve que intentan otras cosas, que lo agarran pero le tratan de dar un giro distinto para que tenga nueva vida, pues, y así lo hizo él. A mí me sorprendió lo divertido que fue, de hecho, nosotros pensamos en jugar nada más la primera etapa, y cuando llegamos a ver la segunda, eso y con la lluvia y tal, pero, o sea, cada vez como que nos atraía más a ver qué es lo que debía pasar después, hasta que lo pasamos, son tres niveles nada más, creo. Sí. Y cada uno tiene su propia tema. Y creo que también él logra capturar muy bien lo que es la esencia de la progresión en un videojuego, porque así mismo como pareciera que se repitiese la misma etapa tres veces, uno va notando que al comienzo te deja jugar con el Mario, digámoslo así, básico, sin mucho power, y es mucho más adelante en la etapa donde él introduce la flor de fuego, y entonces vamos con esa nueva mechanic y vemos cómo se comportan, él puso aquí las bolas de fuego simulando más como lo que es el Megaboster de Megaman, que no te deja disparar más de un cierto número de proyectiles, aquí solo puedes lanzar dos bolas de fuego y después de eso no puedes lanzar otra, hasta que esas dos que lanzaste le hayan pegado a algún enemigo o se hayan salido a la pantalla, pero la mecánica, o mejor dicho, la física de las bolas de fuego es más avanzada que las que veíamos en el Mario, el primero, obviamente el de Nintendo, se las puso más como las de hoy en día, como si las bolas de fuego rebotan contra todas partes, no se destruyen apenas tocan un muro, sino que empiezan a rebotar hacia arriba, hacia los lados, persiguen a los enemigos, y así mismo continuando con el tema de la progresión, vemos que él es capaz también de crear otro tipo de climas en el mismo escenario, porque vemos la primera etapa y luego la segunda es con lluvia, y vemos que el cielo es otro color y que hay relámpagos en el fondo, es decir, le da otro estilo. Y puedes meterte después en un túnel y tiene ese efecto de como una linterna que está iluminando a Mario, y entonces se ve así como difuminado alrededor de él. Mira, tiene mucho estilo este juego. Sí, te va poniendo ese caminito de migajas que te dan curiosidad y que te hacen seguirla, pues tú, aunque estás haciendo un mismo mundo, tres veces diferente, sigue pareciéndote igual de entretenido y emocionante descubrir qué otra cosa más le puso. Y así él también introduce nuevos enemigos y vamos viendo o probando, ¿no? Porque uno lo va a jugar pero ya pensando en los Mario clásicos, entonces también estás tratando de ver si él le puso secretos, ver si tú te puedes ir, por ejemplo, en el primer mundo o bajo tierra, si puedes romper el techo y montarte por arriba. Ah, sí. Y se nota que él pensó en todas estas cosas. Es decir, si lo juegan van a estar sonriendo todo el tiempo porque es así, lo hizo alguien que le encanta a Mario tanto como a uno. Algo que me llamó la atención fue al principio que se parece que lo vi y dije, wow, pero es bastante parecido a Super Mario World. Y de repente veo que el honguito no te hace crecer. Pero ahí me doy cuenta que la vida, tienes una vida como Mario Galaxy. Entonces cuando te pegan no mueres, sino que te va bajando una barra de vida y tienes hasta tres barras de vida. Exacto, tres golpes y yo dormí. Sí. Ah, por cierto, que el cómic cubano muere. Se termina, por ejemplo, si te caes en un barranco o algo así, apenas sale de la pantalla, no sé si sale como medio segundo o algo así, y sale volándose la pantalla así todo en gigante dando vueltas. Y bueno, en lo de morir no es realmente muy difícil. Está hecho más para disfrutarlo. De hecho, tienes vías infinitas y te perdona muchas cosas. Uno se cae en la mayoría de las veces en los barrancos, porque el control está bastante bien hecho. En cuanto al combate, tú puedes calcularle bien cómo pisar a los distintos enemigos, decir que si a los Boombas, a los Koopas, tal cual como en los Mario normales. O sea, si tú ya has jugado Mario, en este te va a ir súper bien. Eso es lo único. Los que quieran algo súper difícil, pues no, aquí no va a estar. Pero es que ese no es el... Yo creo que no es el objetivo de este demo, porque realmente es un demo. Este juego no va a ser más que esto. Es algo como un proyecto pasional. Lo hizo no sólo para crear un Mario propio, o sea, con su propia edición, sino para obviamente mostrar su talento, ¿no? Y esperemos que oigamos más de este developer ya en un juego completo, un juego que él vaya a vender, ¿no? Bueno, ya trabajando para una compañía AAA. Es muy probable, porque así es como descubren a la gente hoy en día. Hace su proyecto y puede ser que Nintendo le arme un lío o algo así, pero ya, pues, ya lo vieron, pues. Ya tienen propaganda, pues. Así pasó con el creador de aquel famoso remake indie de Metroid 2, que nosotros conocemos como AMR2, que salió hace un par de años o un poco más. Al principio le armaron un lío, Nintendo lo obligó a tumbarlo, pero más adelante lo contrataron como un level designer, como diseñador de niveles en una compañía AAA. O sea que terminó bien. Qué lástima que es solo un demo, porque realmente quedé con las ganas con que hubieran más etapas. Y como quedó el final, pensando que tal vez iba a haber un nuevo personaje o así, que sale ahí, sale ahí el pitch. Como, ¿qué? ¿Pale cómo está? Y ahí pensé que, ¿qué? ¿Vas a poder comenzar el juego otra vez pero usándolo o algo así? Pero, pero no, no, ahí es donde quedaba. Dicenme que, ¿qué fue lo que dijo? Que, que yo era el de best player o algo así. Sí, creo que es un super player o algo así. Ah, un super player, eso sí. Y, bueno, espero que haga otro juego y que también sea así como este para probarlo. Que apuesto a que haga ese bien fino también. Así que bueno, les recomendamos que lo descarguen, que lo prueben, van a pasar un rato divertido. Aquellos super fans de Mario seguramente lo pasarán varias veces. Porque, la verdad, vale la pena. Y, como dijimos antes, no van a parar de sonreír mientras lo prueban. Tiene todos los elementos de un Mario clásico, pero con ese toque extra y ese toque indie, que solo le puede dar a alguien que es súper fan de la serie. Hasta la música les va a gustar. Obviamente no pueden ponerla tal cual porque sería una violación de copyright, pero pone unos remixes bastante divertidos que capturan pues todo lo que es esa nostalgia que nos gusta ver en este tipo de juegos hechos por fans. Así que bien, esto sería ya el primer episodio. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí, tienen la idea. Les vamos a dejar el link de descarga de este juego. Repetimos, gratis. No vamos a contar nada. Y que vale la pena que lo prueben una tarde, que tengan libre. Se lo descargan, lo prueban y luego nos dicen qué les pareció. Nos encantaría saber sus opiniones. Ah, y no se preocupen si no tienen un control de Xbox o algo para jugarlo. Al principio del juego, el juego como se da cuenta y te permite configurar los controles para poder jugarlo también con el teclado. Exacto, hasta en eso es amigable. Sí, no se pueden quejar. Esperamos que les haya gustado este nuevo programa. Como dijo Esteban, desde hace tiempo que habíamos pensado en hacerlo. Por cierto, también nos gustaría saber qué es lo que les pareció del programa y qué le podíamos mejorar. Y bueno, vamos a estar pendientes por otro juego parecido a este. O si conoces algún developer o algún desarrollador de juegos que haya hecho alguno como este y que quiera que lo reicemos, lo haríamos con gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Y pensamos seguir explorando, buscando esos candidatos que vale la pena mostrar. Y nos gustaría muchísimo que nos acompañaran en los siguientes episodios. ¡Nos vemos! Y no para de jugar.